Música Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al mundo, al rojo el problema que cuenta lo que otros callan. Y amigos, lo cierto es que estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia, con uno de los peores posibles presidentes de nuestra historia y sobre todo con un pueblo español que está por encima de los políticos que tenemos de tercera división. El pueblo de España está dando un ejemplo como ningún otro pueblo de comportamiento, de solidaridad y de saber estar a la altura de circunstancias en estos momentos tan complicados. Pero los comunistas, los separatistas y los racistas amigos están demostrando que quieren aprovechar lo que está pasando, este desastre, esta pandemia, no sólo para destruir España sino para destruir nuestras vidas. Es lamentable ver cómo se concentran para criticar el mensaje del rey, cómo hay concejales en Cataluña que dicen que tosan a los militares para que le contagien el coronavirus, concejales independentistas. Pero qué clase, qué clase, qué clase de basura humana y política, amigos, tenemos en nuestras instituciones. Y luego vemos al vicepresidente, al chico de los recaos de Venezuela diciendo que insultar al rey en un momento tan complicado es libertad de expresión. Pero acuérdense de lo que yo les digo, acuérdense que dentro de poco los comunistas, los socialistas, los golpistas van a echarle la culpa a los demás, al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos. Y si se descuidan ustedes, le echarán las culpas a ustedes porque esta basura, esta inmundicia que nos está gobernando, amigos, son capaces de todo. Porque no tienen ni moral ni ética y si lo podemos defendir o definir como algo es por un gobierno sucio y amoral. Por eso hoy os hemos preparado un super programón. Vamos a ver cómo el gobierno de Falconetti no cumplió ninguna de las medidas, ninguno de los protocolos y dejó que el virus se desbordara por activa y por pasiva. Como en otros países lo han cortado de raíz. Como, amigos, en Italia ya hay más muertos que en China. Atención a esto que es muy importante. Y sobre todo vamos a hablar de esa vacuna que han sacado en China. Una vacuna muy sospechosa, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si tienen ya la vacuna es que esa vacuna ya estaban experimentando con ella antes de que empezara la pandemia. Por lo tanto, esto del coronavirus, amigos, puede que sea una opción de los que gobiernan el mundo para cambiar el mundo y sobre todo para hundir al occidente. Todo esto lo vamos a ver hoy y aparte vamos a tener a nuestro querido Carlos Cuesta con todos nosotros. Que nos va a hablar de los intereses que va a cobrar Hacienda para que podamos aplazar los impuestos. También va a estar hoy Sergio Cebolla y cómo Falconetti ha aprovechado el decreto para brindar a iglesias. El biólogo Fernando López Mirones, de nuevo aquí en el Mundo del Rojo. Fránsimo, que nos va a hablar de cómo están los hospitales de Madrid, del estrés de los médicos. Algo increíble. También tenemos al gran Fernando Martínez Dalmao, que estará presente aquí en el plató. Daniel Lacalle, que nos va a hablar de esas medidas económicas del gobierno de Falconetti. Roberto Centeno, como no, el superprofesor. Estará también con todos nosotros. Un auténtico... ...que no se lo tienen que perder porque hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Y además les adelanto que si hay suerte, si todo va bien, la semana que viene tenemos aquí una superexclusiva. Por eso les voy adelantando. Vamos a recordar dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57 y en la 24. También nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, en Zaragoza, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.districtotv.es o www.eldistricto.es. En las redes sociales nos pueden seguir en Twitter, en arroba el mundo al rojo o hasta el mundo al rojo. En Facebook, Distrito TV o en YouTube, el Distrito TV. Recordarles que la semana pasada el programa de Carlos Cuesta fue tendencia, atención amigos, tendencia en YouTube durante tres días. Y llegó a alcanzar el puesto número 12 de los vídeos más vistos de toda España. Un auténtico éxito y desde aquí felicitamos a nuestro compañero. Y, cómo no, darle las gracias a todos los que nos siguen, a los suscriptores que tenemos en YouTube y a nuestra querida Mari Carmen. Le recuerdo el teléfono de WhatsApp, donde ustedes, amigos, pueden bandarnos los vídeos, las denuncias, lo que está pasando en los hospitales, todo. Aquí recogemos toda la información en el 669728673. Y vamos a empezar porque es mucho. Yo, cuando veo lo que está pasando, cuando veo esta pesadilla dantesca que estamos viviendo, pues claro, lo primero que digo, Falconetti, ¿qué nos has hecho? ¿Qué pecado hemos cometido para amedecernos esto? Porque esto parece una maldición cada vez que llega al Partido Socialista. Parece que están malditos y lo pagamos todos los españoles. Pero, amigos, también, pensando que Falconetti tiene una responsabilidad del 90%, el resto de instituciones también tiene responsabilidades. Y hay instituciones que también tenían datos del coronavirus y podían haber cogido, si el gobierno de España no sale a dar la cara y decir, señores, ¿qué pasa esto? Urgencia masiva y no esperarse al último instante. Pero aquí, lógicamente, estamos en un estado de las autonomías absurdo que no beneficia al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie que va a tener que pagar el desastre que nos han generado estos políticos de tercera división. Estos políticos casposos y rancios que tenemos en España. Y yo les digo a ustedes que si van a estar aguantando, ¿hasta cuándo van a estar aguantando tener esta casta política de tercera división? Porque creo que somos un gran pueblo que, dirigido por grandes políticos, situaría España de nuevo a la cabeza mundial. Pero no por trocebotas, no por papanatas, no por inectos, no por inútiles. Señores, es que esta gente nos lleva a tiempos de miseria. O cambiamos ya y aprendemos la lección de lo que puede hacer un inecto. En 90 días, señores, tomamos nota y nos implicamos todos, y no solo desde el punto de vista de ver los toros a lo lejos, no, no. Nos implicamos todos o este país no tiene solución. Creo que lo del coronavirus va a dejar tocado a España, muy tocado. Pero si se tomaran las medidas adecuadas, tendría una pronta solución, como estamos, tendría pronta solución. Pero el problema son que las medidas las va a tomar el mismo inecto que nos ha llevado a esta crisis. Por lo tanto, el problema se agranda. Y ahí, amigos, intervienen ustedes. Y tienen que intervenir con toda su fuerza y protesta para acabar con un mediocre que dirija los destinos de España. Esta es la situación que estamos viviendo. Y, mientras tanto, todos a una detrás de Falconetti. Me parece correcto. Apoyemos a Falconetti. Pero, amigos, yo a un felón, a un traidor y a una persona que es un esperpento político, yo no le sigo ni a la vuelta de la esquina. Por una sencilla razón. Porque el mismo que nos ha llevado hasta aquí, al mayor desastre económico, social y sanitario de la historia de España, no va a ser el que nos saque. Por lo tanto, hángaselo mirar que la única forma de que salgamos de aquí es de que, una vez por todas, dejemos de llevarnos como si fuéramos un rebaño y tomemos la iniciativa como ciudadanos españoles y acabemos con la miseria de esta casta política de tercera división. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar con la actualidad informativa. Y lo primero que nos tenemos que mostrarles es que el Gobierno no contempló el coronavirus en los dispositivos de seguridad del 8 de marzo. El Gobierno no abordó el riesgo de contagio y propagación del coronavirus en el dispositivo de seguridad de la manifestación del 8 de marzo. En concreto, en la reunión que se realizó entre los representantes del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 27 de febrero, en ningún momento se pusieron sobre la mesa medidas de prevención ante la epidemia. Las fuentes consultadas señalan que tampoco asistieron técnicos de sanidad a esa reunión. Para entonces ya había 11 contagios por coronavirus en España y cuatro de ellos confirmados en la Comunidad de Madrid. Y además, un día antes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, había elevado el riesgo de contagio de bajo a moderado y alto en determinadas zonas de España. Una de las cosas más importantes es que no hubo controles, ningún tipo de control. Hacía ya 14 días que los organizadores del Mobile de Barcelona habían cancelado por la crisis del coronavirus. Y también, aquel 27 de febrero, el portavoz del Grupo Parlamentario de Voz en la Comisión de Sanidad del Congreso había dicho al ministro Salvador Illa que el Ejecutivo tendría que impedir la entrada de extranjeros procedentes de Italia. El ministro rechazó esta medida y en los días siguientes aterrizaron en España más de 100 vuelos diarios. Atención, amigos, aterrizaron más de 100 vuelos diarios, según AENA, procedentes de Italia. Y, por último, el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitió la celebración entre el 6 y el 8 de marzo de un total de 67 manifestaciones y concentraciones feminazis, 35 de ellas en Madrid capital y 32 en localidades de la Comunidad de Madrid. Los datos oficiales del contagio revelan que días después se multiplicaron los casos, después de estas manifestaciones. Increíble, amigos, increíble lo de este gobierno. Hacen una manifestación, una concentración para que se propague la pandemia, no toman ninguna medida de seguridad, el director de emergencias dice que vaya quien quiera, que si mi hijo quiere ir a la manifestación que vaya. Esto es algo increíble. Es que hay que pedir responsabilidad a esta gente. Es que, ¿cómo que me voy a callar yo y los miles de españoles y los muertos que ha traído esta gente? Que hay que callarse y esperar. No, no hay que dejarles ni un minuto más gobernando, porque no nos sacan, no nos sacan estos inectos. Y si nos sacan, nos van a sacar en unas condiciones pésimas. Vamos a ver, vamos a ver, porque hay más noticias. Sánchez, amigos, permitió a los hinchas italianos, ahí tienen ustedes la noticia, viajar a Valencia en plena crisis del coronavirus. Con la crisis del coronavirus ya destapada horas después de la manifestación del 8 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez permitió la entrada en España de aficionados italianos de la Atalanta para apoyar a su equipo en un encuentro que la UEFA coordinó para que se celebrara a puerta cerrada, precisamente por el alto riesgo de contagio en Mestalla, si se dejaba de entrar a toda esta gente. Atención, amigos. Estos hinchas italianos que venían de la región más contaminada, donde hay más contagios de Italia, en la Lombardía, digamos, uno de los epicentros del coronavirus a nivel mundial ahora mismo, pues después del partido estuvieron tomando copas por Valencia, expandiendo, esparciendo el coronavirus por todos los lados, y Pedro Sánchez no fue capaz de decir, señores, que se corten los vuelos con Italia, que ya está aquí el virus, que la pandemia ya está aquí, no, 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 que se siga propagando. Claro, cuando se tiene a un inecto y a un cobarde y a un papanata del presidente del gobierno que solo quiere o solo pretende que hablemos de problemas imaginarios, como son la alerta machista o la alerta climática, problemas imaginarios, Falconetti, que no existen. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un problema de verdad? Pues que un tipejo como este, pues no va a solucionarlo. Por lo tanto, amigos, tenemos que apretar todos, apretar dimisión de Falconetti ya. Ahora, vamos a seguir porque hablamos de nuestra querida Hispanoamérica, hablamos de los países hermanos, y en este caso estoy hablando de Ecuador, y nos reímos muchas veces los españolitos, y bueno, les hacemos de menos, ¿no? Pero, amigos, vean ustedes, quiero que vean, como la alcaldesa de Guayaquil, saltándose sus competencias, pero defendiendo a sus ciudadanos, a ver si toman nota, algunos políticos de Madrid, ha cogido ahí a llevar a su policía municipal al aeropuerto de Guayaquil, para que el avión que venía de España, que era un avión precisamente para recoger a extranjeros que salieran y volvieran a España, no les ha dejado que se movieran, no les ha dejado, ¿por qué? ¿Por qué ese político de ese país hermano ha preferido jugársela, pero defender a sus ciudadanos, antes de esperar las consecuencias? Vean el vídeo. Ahí lo tienen ustedes. Eso es lo que tenían que haber hecho los políticos provincianos de Madrid. Si Falconetti no hace nada, tomar medidas, pero antes. Porque ya sabemos que con Falconetti no podemos contar. Eso, felicidades por esa alcaldesa, a todos los ciudadanos de Guayaquil, y desde aquí le mandamos un fuerte saludo a nuestros hermanos ecuatorianos. Pero si ustedes quieren más noticias para que vean, pues, cómo el gobierno de España ha ido siempre detrás, siempre detrás. Claro, si es que cuando ponemos decapitando un barco a una persona que no ha visto un barco en su vida, pues es lo normal que pase con esto. Que se extienda la pandemia, que cada vez haya más muertos, que la gente esté sufriendo, pues, unas consecuencias brutales y las que vienen. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, tenemos un señor que no sabe, ni sabe ni quiere. Y su proyecto no es que España vaya mejor, sino destruirla junto a su aliado, el tuercebotas del chico del recado de Venezuela. Quiero que vean este vídeo. Este vídeo, lógicamente, se ha hecho viral, y quiero que lo vean, para que vean cómo esta gente mintió, cómo siempre detrás del virus, y cómo no nos van a sacar si no nos sacamos nosotros mismos. Vamos a verlo. Esa transmisión muy limitada y muy controlada. Esta enfermedad no es tan grave como otras semejantes que hemos tenido en el pasado. La ansiedad que se percibe a nivel poblacional, creo que está un poco fuera de lo que a lo mejor podría ser razonable. Comparada con otras enfermedades que tenemos aquí en nuestro país, relativamente menos grave. A nosotros, que tenemos un buen sistema sanitario, no nos va a afectar demasiado si nos vemos. Los casos que tenemos nuevos son todos importados. No hay ninguna razón para cambiar de escenario. Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Y si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén, que no estén. ¡Vamos a la bolacha! ¡Quiero llegar a casa! Hasta ahora, estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y a partir de ahora, entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado de la República. Bueno, los casos son muchísimos más ya, los fallecidos muchísimos más. Lo cierto es que, amigos, es un auténtico caos. Pero lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. España es un gran país, un país inimaginable, que hemos pasado por momentos más difíciles. Pero qué lástima, qué mal hemos hecho para merecernos la maldición de Falconetti. Y, amigos, hay que tener muchísimo cuidado con las personas mayores. Y no se está teniendo en algunos centros de mayores o residencias de mayores. Estamos hablando de la residencia del horror. Los ancianos con coronavirus compartían habitación con los que no estaban contagiados. Atención, la residencia del horror, como algunos han denominado a este centro, se daban condiciones necesarias para que, bueno, se contagiaron todos los ancianos. Han muerto 17 personas. Estamos hablando que es el centro de mayores Monte Hermoso. Y tenemos un vídeo de uno de los hijos, de una señora que estaba ahí ingresada, con 75 años, pues que ha denunciado lo que está pasando. Que han sido abandonados, literalmente. Abandonados, esos pobres ancianos. Abandonados por las entidades sanitarias. Y allí, amigos, han muerto prácticamente hasta el apuntador. Vamos a ver lo que dice el hijo de esta señora que está ahí ingresada. Que realmente no les pueden hacer la prueba. Pero por la sintomatología, pues parece que tienen claro que tienen coronavirus. Con mi madre he hablado hace un momento. Su compañera de habitación ya tiene tos. Le estamos pidiendo a la residencia que la cambien de habitación. De hecho, me decía mi hermano también que en televisión ha salido una sesión de enfermera diciendo que deberían sacar a todos que no tienen síntomas y llevarlos a otro sitio. Porque el contagio es cuestión de tiempo, que es lo que yo creo. Que el contagio de los que quedan es cuestión de tiempo. Y la situación, por lo que me dicen en las residencias, es que ahora mismo están controlados. Pues ahí lo tienen ustedes. Lo cierto es que ahí tienen a los infectados con coronavirus, con los que no lo tienen para que se infecten. Y así está el caso de muertos. 17 muertos ya llevaban. Y seguramente que serán más, como no se tomen medidas. Pero, amigos, es que aquí no se ha previsto nada. ¿Dónde están las pruebas los dispositivos para hacer las pruebas del coronavirus? Si es que se está en Bavia. Es que aquí se está en Bavia. ¿Por qué se está en Bavia? Porque, claro, ¿a quién metemos a gobernar? ¿A un gran director de empresas como Amancio Ortega? No, 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 no. Al tuercebotas, que en su vida ha hecho nada, nada más que comerle el culo al político de turno para coger un puestecito. Y, claro, con lameculos, ¿cómo vamos a gobernar este país? Y, amigos, lo cierto es que quiero que vean este vídeo. Porque la Organización Mundial de la Salud ha denunciado a España. Y ha dicho que España no hace pruebas. Lo contrario a los casos de éxitos para acabar con el coronavirus. Vamos a ver el siguiente vídeo para que vean ustedes cómo estamos abandonaditos. La Organización Mundial de la Salud indicó desde el comienzo de la crisis del coronavirus que es fundamental hacer los test e identificar a los pacientes. Corea del Sur es uno de los países que más en serio se tomó esta recomendación. Y ha conseguido que en tan solo dos semanas de pasar a ser el segundo país con más casos, a ser el quinto. Según el gobierno de Corea del Sur, se han hecho más de 200.000 test. Mientras, en España ha ocurrido lo contrario. En dos semanas ha pasado de ser el décimo país con más afectados a ser el cuarto. Prácticamente no se está haciendo ningún test, como reconoce el propio gobierno. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos dos o tres días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz del aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado. Pero aún así no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras. Corea del Sur, China, Alemania o Estados Unidos están volcados en hacer estos test. Incluso se han implementado para hacerlo sin salir del coche. Sin embargo, en España al no hacerse los test, todas las personas que llaman al teléfono de incidencias de coronavirus diciendo que tienen síntomas, pasan a catalogarse de contagiados. Se les dice que se aíslen y que se les llamará en unos días. Pues a esto es lo que está pasando. Es verdad que ya empiezan, van a empezar a hacer los test. Pero tarde es mal. En Corea 300.000 test. En Estados Unidos es que la clave es el test. Lo dice test, test y test. Por una sencilla razón. Porque a lo mejor ustedes están contagiados y no tienen síntomas y los están contagiando a otros. Por lo tanto, si tenemos esos test, cuando antes tomaremos medidas para evitar el contagio de los demás. Pero aquí no. Aquí lo importante, amigos, no es estar con el ciudadano. No, no. Es montar el lío y luego que salgamos como podamos. Vemos aquí al friki que han puesto en emergencias, que parece que ha salido de Barrio Sésamo. Y amigos, es que ¿cómo puede estar ese señor todavía ahí dirigiendo nada? ¿Cómo puede estar Falconetti teniendo dos vicepresidentes como Calvo e Iglesias? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se pueden ustedes explicar? O sea, y es que la oposición no tiene que apoyar a este señor si no quita inmediatamente a todos los miembros bolivarianos de su gobierno. Y sí, cuando lo quites, hagamos un gobierno de concentración. Porque esta gente no va a solucionarnos. Y cuando salgamos de aquí vamos a salir con unas consecuencias catastróficas. A no ser que todos pongamos, para solucionar esta situación, pues lo pongamos, pongamos todos los medios. Pero también apretar a este gobierno. No dejarle que estos en dos días le echan la culpa al PP y a vos de la culpa del coronavirus. Acuérdese que sale el de las pelotillas, el Fernando Simón le echa la culpa a vos, o al PP, o a Ciudadanos. Porque así son estas chusmas. Acuérdese lo que hicieron en el 11M. Acuérdese. Acuérdese que dentro de poco van a empezar a echar las culpas de lo que está pasando el coronavirus. Bueno, ya lo están haciendo. A los recortes. A los recortes. Fíjense ustedes. El chinique. El engendro del mal. Vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Y Pedro Sánchez ha blindado a Iglesias, la comisión del CNI, con el decreto de ley del coronavirus. Y ha violado dolosamente la Constitución. Al parecer, la ley 11-2002 del 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, no puede modificarse por el gobierno de Pedro Sánchez a través de una norma de rango inferior. Es decir, con un decreto ley. Cabe destacar que esta medida no ha sido anunciada previamente por el Ejecutivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Atención, amigos. Atención que el gobierno, ahí lo tienen, el gobierno quiere, ha modificado la ley para brindar iglesias en la comisión del CNI y debería haberlo hecho a través de otra ley, no de un decreto ley. Esto es una vergüenza. Esto es a los suyos, a destruir España. A meter al chico de los recados en el CNI para que nos controle Maduro desde Venezuela. Y todo en esta crisis nacional sin precedentes. Hay que ser miserables. Es que esto es un gobierno sucio. Pero para hablar de este tema, no sé si tenemos al otro lado del teléfono a don Sergio Cebolla. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Don Sergio, usted, su partido, el partido laócrata, interpuso una querella contra Pedro Sánchez y Iglesias precisamente por haber vulnerado la ley del CNI donde no se podían incluir dos vicepresidentes en el consejo asesor. Pero es que además, ahora mismo, lo que ha hecho Pedro Sánchez no solo es vulnerar esa ley, incluyendo dos vicepresidentes, sino cambiar una ley con un decreto a ley que es una norma de rango inferior a la ley. Efectivamente, lo que demuestra meter una medida de esta naturaleza, lo que viene a darnos la razón, con que, a sabiendas de que no podían incluir otro vicepresidente en la comisión delegada del CNI, pues, como han podido comprobar todos, en qué tiene la cabeza Iglesias y Sánchez. No en resolver la mayor alarma sanitaria de la historia democrática de España, ¿no? La preocupación está en que no sean condenados por prevaricación y que la medida cautelar que hemos puesto para que saquen de esa comisión a Iglesias no prospere. Entonces, pone manifiesto que sabían que no lo podían hacer y esta modificación viene a demostrar lo que nosotros sosteníamos, que había dolo y que era delito, porque el nombramiento ilegal sin cumplir los requisitos legales y la aceptación de nombramiento ilegal, pues, es delito de prevaricación del 405 y 406 del Código Penal. Entonces, es muy grave y, además, con la nocturnidad, el decreto ley se usa para cuestiones de extraordinaria e urgente necesidad. Pero esa extraordinaria e urgente necesidad es para temas de alarma social y de alarma sanitaria, no para meter a modificar la ley del CNI. Es una gravedad que pone de manifiesto lo poco que le importan los problemas de los españoles al binobio Pablo y Pedro, ¿no? O Peñetor y Pablo. Lo que está claro es que después de tomar las primeras medidas del estado de alarma, ver que la posición está dócil, Pedro Sánchez continúa con su jae ruta bolivariana y de incluir, pues, agentes o franquicias, personajes franquicias de otros estados en los sitios más importantes, en este caso la inteligencia española, para continuar con ese proceso revolucionario bolivariano y de confederación del estado, ¿no? Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se creen que nosotros, la ócrata, nos vamos a quedar parados mientras ponen en riesgo la comunidad de inteligencia, el intercambio de información privilegiada de inteligencia y de alto secreto con nuestros socios, pues, están muy equivocados. Están muy equivocados porque la querella por prevaricación y nombramiento ilegal va a continuar. Y, evidentemente, esto pone de manifiesto, estamos estudiando las medidas legales para parar este decreto y que esté esa modificación de la ley que han hecho por decreto. Y, evidentemente, en un país serio que no hubiera, que hubiera independencia de poderes, dentro de 30 días echarían para atrás esta modificación legislativa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el juguete y el capricho de Pablo Iglesias de estar y meter sus manos en los asuntos de inteligencia es clave en el acuerdo de pacto de gobierno Podemos-PSOE. ¿Qué miedo tienen y qué es lo que están ocultando para estar tan empeñados que en medio de una crisis sanitaria lo único que le preocupa es modificar la comisión delegada del CNI para meterlo con calzador? Que no están la razón de que no podían hacerlo, por cierto. O sea que es una medida muy arriesgada. Es decir, en medio de una crisis sanitaria modificar la ley del CNI con calzador y al final el decreto pone de manifiesto de que el fallo es tan garrafal y la información que le han trasladado desde fuentes judiciales es tan grave que iban a caer sí o sí, tanto uno como otro. Y lo único que querían era parar la medida cautelar de que se saliera de esa comisión hasta que se resolviera el trámite penal de la sala segunda del Tribunal Supremo por la querella que le hemos puesto. Entonces es muy grave y pone de manifiesto que la crisis sanitaria no la están gestionando bien y que caña el golpe económico va a ser difícil de sacarnos, ¿no? Y menos con esta gente al frente, ¿no? Exactamente. Don Sergio Cebolla, ya tienen ustedes más material para ampliar esa querella. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Gracias a vosotros y dar mucho ánimo a todos los que están recluidos en sus casas. Felicitar a todos los héroes que están interviniendo y nada, muchísimas gracias por invitarme. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes le vamos a dejar con un mensaje para que, lógicamente, si ustedes aprecian que se siga informando, que la información le llegue sin cortapisas, pues es muy interesante que ustedes vean el siguiente mensaje. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. No hay nada de qué preocuparse. Ensm Sizin', ¿vale? No hay nada de qué preocuparse. Dovidés. Betrallinado.